Muchísimas gracias a ti, Saori. Nosotros continuamos para contarles que la crisis económica, política y social que sacude a la vencida nación ha comenzado a tener efectos en el suministro de combustible. Conectamos con Sandy y familia desde Elías Piña para saber qué están haciendo los haitianos para abastecerse. Adelante, Sandy. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Esta situación ha iniciado a preocupar a los dominicanos que residen en esta parte de la frontera, especialmente a los conductores, tras lo tedioso que se vuelven las gasolineras cuando ocurre este tipo de evento en la zona. Los haitianos este lunes se abastecieron de combustible en territorio dominicano debido al desabatecimiento en esa nación, fruto de la crisis económica, política y social que se vive allí. La situación está difícil aquí en Elías Piña ahora mismo, porque los militares del pueblo, de que los motoristas echan gasolina en el motor grande, quieren la llave para destapar el motor. Y esa gasolina, uno la compra en la bomba. Si usted no lo halla con un galón, nadie le puede quitar su gasolina del motor y la frontera está difícil ahora mismo con ese transporte de gasolina. ¿Hay mucha gasolina? Hay poca gasolina y los haitianos la llevan todas, porque hay que darles un chico de gasolina también a ellos, porque se puedan salvar. Son malos, pero uno los quiere siendo malos, porque uno sin ellos no puede vivir. Aunque las autoridades no han reportado casos de contrabando de gasolina, se ha observado el personal del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, SECOM, incautando garrafones en las gasolineras para evitar la venta ilegal del producto. Se supone que ellos no tienen combustible. Y nos matamos abasteciendo las motocicletas ahora. Cerro garrafones, cerro galones. El procedimiento sigue siendo el mismo. Echamos en los vehículos y está prohibido echar gasolina en garrafones. Algunos comerciantes informales, tanto haitiano como dominicano, han utilizado las aguas del río Artibonito, a su pase por la frontera del municipio Bánica, como vía para cruzar el combustible hacia el otro lado, dejando así un fuerte olor en las aguas y afectando la tranquilidad de los bañistas que visitan el lugar. De momento esa es la información en la provincia de Elías Piña. Ahora retorno contigo.